He tomado el dos y punto rojo Vale, ¿quién tiene rifle snipers? ¿Quién tiene millón? Yo tengo un SKS Vale, ¿y qué mira tienes? Una del punto rojo, si no es Vale ¡Joder! ¡Mete aquí! ¡Mete aquí! Me iba a dar el x8 ¿Dónde está el plano? ¿Dónde está el plano? ¿Dónde está el plano? No lo veo Está por el norte, por ahí Ah, sí, ya lo vi ¿Dónde? Está arriba en 3015 El árbol de arriba de todo Vale, ¿qué se ha ido? Yo le di, pero... No, salió el sitio ¡Joder! Bueno, nos tenemos que pirar en un momento, eh ¿Y el coche como lo tenemos? Un poco fuera Sí Está joder Está totalmente a visión de ellos, tío ¡Hostia! ¡Joder! Vale Que te dio el coche Joder Vale Tengo bien Me dejaron sin casco Sí Pues que cada tanquea también No, ha pasado que... Bueno, sí Lo he visto Lo he visto, eh ¿Qué hacía? Si no sería por el coche Si el juego, pero... Ya voy 2 tiros, eh. Le he jodido bastante. ¿Todo es al pecho? Le he llegado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No quieres ir a por él? No, tío. Eres ñoco. Seriamente. Eres ñoco. Eres ñoco, tío. ¿Qué coño haces? Habéis dicho izquierda, otra derecha. No, pirarse. ¿Cómo vas hacia ellos, tío? No vas directo hacia ellos. Sí, pero iba bien bordeando, tío. Y me habéis dicho no, no, no. No, yo te dije derecha. ¿Y derecha iba yo por ahí bien? No, tú sabes lo que es derecha izquierda, tío. ¿Te ibas bordeando por la derecha? No, tío. Te equivocaste. Te fue la olla ahí, ¿no? Tú te has fumado un porro como el músico. Iba bordeando por la derecha, tío. Madre mía. Bueno, chao, gente. Fue una partida interesante. Está grabado, lo veis, lo repetís y disfrutad de ella. Venga, atropellador, cabrón. Venga, chao, chicos. Chao, peña.